Bueno, parte de este proceso de toma de declaración que está efectuando el Ministerio Público a través de este equipo especial que designó el Fiscal General para la cobertura del juicio en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández. Ahora lo que sigue y luego de las declaraciones en una conferencia de prensa del Fiscal General ya se ha empezado este proceso con el ex parlamentario Reinaldo Economo quien estuvo por espacio de unas tres horas rindiendo su declaración ante este equipo de fiscales de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial en conjunto también con la ATIC. Es importante aclarar, a esta persona no se le ha presentado ningún requerimiento fiscal, solo vienen a declarar. No, recuerde que este es un protocolo, un proceso de investigación y es normal que se citen a personas a declarar, sobre todo para conocer su versión y para ir construyendo un caso en el cual hay líneas investigativas en algunos casos y en otros para conocer, lógicamente, la versión de estas personas que fueron mencionadas en su momento en estos juicios relacionados a narcotráfico en Estados Unidos. ¿En el momento se tiene alguna otra línea de investigación que tenga Cónoma? Bueno, se están en distintos procesos investigativos y otros que se están haciendo luego de estas tomas de declaración. ¿Se va a esperar que mañana también se acerque un nuevo diputado, exdiputado? Sí, también mañana a las 9 de la mañana está citado el exparlamentario Oscar Najera, quien será la segunda persona que va a rendir su declaración ante este equipo fiscal especial y de igual forma también de la Dirección de Lucha contra el Ecotráfico. ¿Se ha dado una agenda por parte de la ATIC para que vayan presentando? La de esta semana sí, que en este caso correspondía a Reynaldo Cónomo y mañana el exparlamentario Oscar Najera, en el transcurso de los días, ya iremos conociendo quiénes serán las personas o los nuevos citados. ¿A uno por día entonces? Hasta este momento, así como se está haciendo, sí.